se viene una tormenta financiera para el pueblo boliviano, se vienen nubazones o nubes oscuros que va a afectar el estómago y el bolsillo del pueblo boliviano por estas malas decisiones en el ámbito económico que ha tomado Lucho Arce, pero también por una incapacidad en el tema de gestión. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lucho Arce en tres años y medio no ha tenido la capacidad de consolidar el desarrollo económico del país en base al tema de litio. Luis Arce Catacora no ha tenido la capacidad de luchar frontalmente contra la corrupción en la ejecución de programas y proyectos porque en el camino de la poca plata que existe se queda en el bolsillo de servidores públicos corruptos y delincuentes que hoy nos roban. Lucho Arce no ha tenido la capacidad de realizar en tres años y medio nuevas exploraciones de hidrocarburos que genera un descubrimiento de nuevos pozos petroleros que produzca gas, por ejemplo. Eso ha hecho de que se genere esta preocupación de instituciones financieras internacionales. Esta institución afirma que existe un alto riesgo de que Bolivia no cumpla sus obligaciones económicas con la deuda externa. ¿Por qué? Porque no existe divisas en el país. Por esta razón, estas malas decisiones del gobierno de Lucho Arce, que lo confiesa, va a afectar la vida del pueblo boliviano. Va a afectar el estómago, el bolsillo del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque no existe la plata. Si usted va a preguntar, en este momento no hay dólar en el mercado. Le van a decir 8.4 hasta 9 están vendiendo. Hay escasez de gasolina, escasez de diésel, una corrupción alarmante en las instituciones públicas. Contrabando, terrible. Hemos estado en desaguadero la semana pasada. Terrible, terrible. ¿Cómo? Cuando ahí está la aduana, está migración y otros, el contrabando es terrible en ese sector. Entonces, considero yo que si Lucho Arce no toma estas decisiones, el pueblo boliviano va a pagar las consecuencias. Por encima de cualquier interés individual, personal, está el interés de la patria. Está el interés del pueblo boliviano. ¿El gobierno puede decir que está entre la espada y la pared? No hay recursos internos, no hay gas y por ende con esta determinación de Movis tampoco es sujeto de crédito. Conversaba con un economista que trabajó en el Banco Central de Bolivia. Me decía que este informe que emite esta agencia internacional de Movis esté mal hecho o bien hecho es altamente preocupante para las instituciones financieras internacionales, porque sirve de referencia. Movis nos está diciendo que Bolivia se ha convertido en un país altamente riesgoso, que en el futuro, en un corto plazo, no va a poder garantizar el cumplimiento de la deuda externa que ha asumido Bolivia, que Bolivia no va a poder garantizar, por ejemplo, la importación de equipos productos por la escasez del dólar. Y esta calificación realmente es dañino para la imagen, el prestigio del pueblo boliviano. Esto es por las malas decisiones que ha implementado Lucho Arce en el tema económico. Es decir, en conclusión, el pueblo boliviano tiene que prepararse en un corto plazo, decía yo, para un tesemoto tsunami o una tormenta financiera. Que estas malas decisiones tomadas por este gobierno en el ámbito económico va a afectar el bolsillo, el estómago del pueblo boliviano. Nos tenemos que preocupar. Y si Lucho Arce no va a tomar decisiones claras, objetivas, para revertir esta situación, tenemos que remontarnos en el pasado. ¿Qué dijo Víctor Paz Extensoro? Bolivia se nos muere. Y el 85 tuvo que mandar a más de 40 mil mineros a las calles, a la miseria. Tenemos que recordar a el Goni Gonzalo Sánchez de los A del 93 que dijo que no hay plata. Y tuvo que intentó grabar un impuesto al salario todos los problemas. Vamos a tener que recordar a Carlos Mesa cuando dijo yo le pago a usted su sueldo con la limosna que recibo al extender mi mano. O lo que dijo mi ley en Argentina, no hay plata. Lucho Arce dice personalmente que no hay plata. No es invento de nosotros. Y hoy intenta echar la culpa a la Asamblea. Hoy nos hemos visto o nos hemos convertido en un país altamente dependiente del crédito. Nos hemos prestado hasta hoy más de 7 mil 390 millones de dólares. y no sabemos cómo están gastando, dónde están gastando y en qué están gastando. Hoy Bolivia ya se está prestando dinero para gastos de funcionamiento, para gasolina, para sueldos, para aguinaldos, para viáticos, para papel. Eso es lo que está sucediendo con este gobierno que hoy está administrando de una forma esada la economía del país.